Aunque nos duela este momento, tenía que llegar. Los dos supimos al principio cómo sería el final. Nos prometimos simplemente, no hacer igual que los demás. Con libertad y sin promesas, vivir el día nada más, nada más. Será mejor, aunque nos duela, olvidar todo, no llores más. Será mejor, aunque nos duela, olvidar todo, no llores más. Pero al final nos convertimos en dos enamorados más. Tuvimos celos y dudamos, igual o más que los demás. Nos olvidamos la promesa y comenzamos a soñar. Dejamos ya de ser amantes, fuimos igual que los demás. Será mejor, aunque nos duela, olvidar todo, no llores más. Será mejor, aunque nos duela, olvidar todo, no llores más. Será mejor, aunque nos duela, olvidar todo, no llores más. Será mejor, aunque nos duela, olvidar todo, no llores más. Será mejor, aunque nos duela, olvidar todo, no llores más. Importante Dereçoltade CápCR Gracias.